Tengo esto por aquí, este rollo de hilo, de yute y esta tela. A ver si acertáis qué es lo que quiero hacer con esto. Esto que está aquí dentro, llevo teniendo ganas de comprarlo, hacer bastante tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tachán! ¡Tachán! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues yo iba, como he dicho, a comprar lo que es los ambientadores, ¿vale? Se me da mala cara, pero bueno, es lo que hay. Pero, como siempre, como todo el mundo, como decimos, voy a comprar dos o tres cosas, bueno, que venimos cargas, porque así somos. Por lo menos yo, y yo creo que este es que se cae un poquillo conmigo. He comprado esto que siempre lo compro en Mercadona, que son el pan este de fibra y sésamo. ¿Vale? Esto para Borja, me parece que es chocolate, me es bien. Para el baño, para el de arriba y el de abajo. He comprado estos tratanitos. Unos pimentitos, de estos que dicen italiano. Eso también para Borja, este chorizo. Como viene así, que se puede partir por paquetitos, pues le viene muy bien por trabajo. Esta es anchoa, que me encanta a mí con queso. Y una rodajita de tomate abajo. La nuncha está de macillor. ¿Vale? Una zanahoria. Un paquetito de zanahoria. Este quesito de candenberg. También por aquí. Este que son... San de huevo. Este de la marca Cendrado. Por Dios, que calor. He comprado esto, que me lo han recomendado, que es bicarbonato blanqueador, para la ropa blanca. Porque tengo la sábana que... Que no sé lo que pasa, que se amarillan. No sé si es de la alejía. Y eso me han dicho a mí que es muy bueno para la ropa blanca, para que coja otro blanco. Así que lo probaré y lo diré. ¿Vale? Pues esto. Esto lo estamos allá. He cogido estos tipos de astimel, pero de la marca esta de... De Hacendrado, sin gluten. Pues de vez en cuando me tomo uno. ¿Vale? Y digo yo que tendrá como un sobrealimento. Porque realmente estoy comiendo más de un poco. Una barreta de pan para la bolsa. ¿Esto es una mosca? Ah, no. Esto también para él, para cuando para estar esta aquí. Y si quiere hacer un picoteo, pues vamos. Ponen un... Un fuerte. A ver por aquí. Bolsa de basura. No sé si me veré aquí. Bolsa de basura. ¿Vale qué más? Esto que son... Es cayena. Lindilla. Pone piripi. ¿Vale? Yo las tengo de lo que es en tele, pero está bien molida. Yo creo que es simple a echarla. Creo que viene mejor que la guindilla entera. Pues yo creo que... Este que se volví a probar. Porque esto venía como novedad. Y es de viejo madurado. En cava. No sé. Leche cruda. Pues es este. ¿Vale? A mí que es el que se me encanta. Estoy muy tercera. He comprado este cepillo de la red que yo tenía hace hace un tiempo uno. ¿Vale? De goma. Y yo estaba ya alto del cepillo normal básico. Porque este recoge todas las pelusas. Se limpia muy bien. Lo puede meter abajo el grifo y está como siempre como nuevo. Y tiene esto aquí. ¿Vale? Que no sé. La verdad que... Que utilidad tiene. Pero a mí lo que me... Venía bien. Es este de madura. Muchísimo. Vale ser yurípico. Pero lo amortizas bien, ¿eh? Bueno, pues esto es cepillo de goma. Y ahora vamos a pasar sobre la parte de... De cosmética. Y nada. He comprado un cinche porque ahora me voy a echar... Cuando ponga la comida, me miento de echar raíces. Porque ahora últimamente no me da tiempo de ir mucho a la peluquería. Entonces, tengo yo que coger un día que esté de descanso. Y a lo mejor no coincide con la peluquera. Entonces, bueno, tengo ya raíces. Pues tengo ahí tinte para las raíces. Yo me lo estoy echando más oscurito. Y esta parte de aquí pues me la voy dejando más rubia. Pero para esta parte, como me ve un poco el pelo, un poco como muy seco. Pues digo, me voy y ahí que aparte que el coloce me está yendo ya las mezchas. Digo, me voy a comprar este tinte. Y me lo voy a echar. Porque aquí a lo mejor en el mes de noviembre pues más o menos me echaré a trover las mezchas, ¿sabes? Para que me coja ya para Navidad que sea recién hecha. Entonces me voy a comprar este que tiene cero amoníaco. Bueno, me voy a comprar, no me he comprado. Es el número 9.0 rubio muy claro. ¿Vale? Y esto me lo voy a echar lo que es desde aquí a las puntas y las raíces pues me las echo más oscuritas. A ver cómo, qué tal queda. El experimento. Ya estamos con los experimentos. No, no, no. Ya que tengo el pelo muy bien he empezado el experimento. Nada. Esto es un cepillo básico de dientes que me gusta tenerlo siempre ahí. Si viene mi hija o viene a una visita. He comprado una cazuelita esta de toda la vida que yo que me gusta a mí de cera. Pues ya por lo mismo porque no tengo tanto tiempo. De ahí a la peluquilla que me haga pues lo que es el labio y esas cosillas. Pues la he comprado. Esto que tú pones en el fuego, la de mi caso en la distro. Bueno, esto no vale para la microondas, ¿vale? Solamente para lo que es el fuego. O la distro, claro. Pues eso por ahí. Un beso de adelante para Borja. Esto de Ace. Este pone a Gol. Tentación Frys. Me he comido esto que es como una crema hidratante 24 horas. Pone textura rica en ácido hialurónico y aloe vera. La probaré. A ver qué tal. También me he cogido el serum que yo tenía siempre uso este. Pero yo uso el azul. Uno que en azul ya lo ha cogido este que pone con retinol. También se marca este producto de Skincare del Mercadona. Me gusta, la verdad. He cogido también esto que es como un tórico facial. Pero viene así. ¿Vale? Me depare de esta manera. Por eso, pues un tónico. Y ya está. De cosmético ya está. Y ahora ya, por los ambientadores, que es para lo que básicamente he ido, está ahí más doblado. A ver. Ahora creo que está ahí un poquito más derecho. Pues nada. Ahora me gusta este. Ahora se inventan lo que es el otoño e invierno. Este de Chai. Que es con un olor como canela. Bueno, es como olor a canela, no. Es canela y yo creo que tiene también como anís estrellado. O por lo menos el dibujo que trae aquí. No, tampoco me echéis mucho cuenta. Es canela. Es olor a canela, ¿vale? Es chai. He comprado también las velitas. Yo tenía unas azules que son más, que se llaman tropical. Pero es como un olor más veraniego y este me gusta más. A esta época. Uy, tiene huele. Pues comprado también lo que es la... Esta para el salón. Para no tener tampoco tantos enchufes. Porque aquí de la cocina, como sabemos, más o menos se comunica. Pues con este que pongo en la cocina. Y esto lo pongo en el salón. Y las velitas, pues que me gustan muchas veces en una velita. Yo las pongo aquí. En este tarro. Y ahí se va consumiendo y lavando el bolsito. Pues eso, bueno. De cambio, he comprado dos de chai. Y este va a mi dormitorio de ropa limpia. No me gusta hacerlo tan fuerte para el dormitorio. No, no es que sea fuerte. Pero que me gusta como más suavito, ¿vale? Para el dormitorio. Y este de ropa limpia. Y nada más. Esto es todo. Ah, bueno, sí. Y este perfilador de labio. Que se me había acabado el color rojo. Para cuando entro en rojo. Le perfilé los labios. Y este esmalte de uña. Que tiene este colorcito, ¿vale? Como un color como más para... Para ahora, para esta época. Es el 27. De la marca de Lippo. Pone alto brillo. Por... Burbe. Y se acabó. Esta es la compra. En total, me he gastado 75,46. Así que me voy a comer, me voy a cambiar, me voy a quitar la ropita, me voy a echar el tinte. Y ya vamos hablando por aquí. Hay que se me había olvidado. ¿Qué me pasó con la frutería? Comprar patatas. Porque a mí lo que es la... Bueno, los pimientos, eso sí. Pero lo que es las patatas y los huevos y las cosas que me gusta comprar en la frutería. Y mira. Mira que es castaña, niña. Castaña de ala de la temporada. Es lo que he deseado el otro día, que es que esto tú lo pones en un frutero con unas nueces. Una espinita y eso, y tiene ahí como un centro. Cholísimo. Pero bueno, yo no lo compré para decorar. Lo compré para comer, mira. Pues eso, las castañitas. Y ya. Bueno, pues aquí estoy, he fundido una bolita de chavales, ya tengo la taza básicamente recogida. Debo tener una mancha. Y lo que escuché por aquí es la olla, ¿vale? Que he puesto la comida, la costilla con patata, un gusto de costilla y patata. Por aquí estoy viendo, he estado aquí con todo un video de YouTube que acabo de comer. Y nada, estoy en plan cómoda. Y ya me quita. Y la frío una porque me queda de limpio la cocina. Y os quería decir que en esta semana os voy a grabar como un blog de estos caseros, ¿vale? Que yo sé que a ustedes os gusta. De más o menos de todos los días. Pues hasta el jueves que subía el video. Y nada. Ya después lo que ha de comer, descansar un poquito y por la tarde a trabajar. Aquí tenemos a la repilla. Que yo sé que a ustedes os gusta que la enseñen. Ay, mi cosita madre. A ver si me compro una cama, vamos. Porque esta es la pobrecita, está ahí más encogida. Y esta es la más fea. La cama, no tú. La cama. Aquí me voy a pintar. Voy a quitar el martes ahora como que me las pinté de negra, pero mira. Como las tiene. Voy a pintarme de este color. Que compré en el mercado. れた. No. 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 ALEZA, PON Música de Frank Sinatra Reproduciendo de forma aleatoria Música de Frank Sinatra Y artistas similares en Amazon Music Madre mía, pues sí que llevaba razón El tiempo que va a hacer Alerta amarilla por lluvia Vamos, vamos Tremendo La que está cayendo en el momento Tremendo, tremendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo esto por aquí este rollo de hilo de yute y esta tela a ver si acertáis qué es lo que quiero hacer con esto Bueno, aquí estoy que vengo ahora mismo de la calle que yo tengo más suerte tengo más suerte que tengo yo Borja hoy tenía que estar trabajando pero tenía una cosa de ir al hospital con su hijo, una cosa que no era muy grave, pero tenía que estar con él, claro Entonces, ¿qué pasa? Llega a las seis y media de la tarde me arreglo digo, pues vamos a tomarnos algo, vamos a dar una vuelta Pues nada que lo ha llamado de la guardia, que se ha tenido que ir el pobre así que nada La primera vez que me pongo en esta temporada botas botas, vamos que por mí me había ido en chancla porque yo estoy sudando Yo te llevaba puesta esta blazer que os voy a enseñar el enlazado que me la compré en Shein ¿vale? pero a mí me sobraba me sobraba todo yo me había quedado en Tiranta en la calle y lo que he ido es a comprar esto es un rellón, un cojín pero a mí me va a servir fuérmela dentro para hacer el trabajo este que os he dicho que quiero hacer con la tela y la cuerda ¿vale? ya veréis lo que hago así que no sé si yo tengo ganas ahora me pondré a hacerlo se aburrí y voy a cenar me he sacado el pecito este que compré en Mercadona ¿vale? me he sacado estas anchoitas y me voy a hacer como un pan me voy a sacar este pan que yo lo compro y lo coge y lo sabe y lo voy sacando por porciones con mi pollazón la tiene a los días de noche y esto me da un cajito y un fondo de chocolate esto no es patín esto no es patín tú no puedes comer chocolate no, no, no es una colosa creo que voy a ver esta serie o miniserie de Tamara Falco no sé voy a ver a empezar como es ella se me aburre pues ya veo otra cosa hola ¿cómo estás? voy a hacer para comer hoy es miércoles no, iba a decir ahora pero son las 1 y 5 y voy a poner unas lentejas voy a decir como yo las hago ¿vale? mira aquí he puesto cebolla hamburgia tomate ajo y pimiento ¿vale? esto lo resfrio todo con este todo resfrito lo muelo con la batidora ahora lo vais a ver y después he hecho ya el chorizo a trocitos y una patata y las lentejas lo cubro de agua aceite de oliva pimentón dulce y un poquito de sal y un ojo de la urea ahora vais a ver los pasos bueno así que lo voy a cortar mucho y lo voy a apagar la campana y ya con sal así dos ratitos ¿vale? voy a dar los repitos de aquí y lo bato bueno ya está batido ¿vale? y ahora tengo aquí preparado el chorizo la patata comino pimienta negra la urea y le he hecho también esta pastillita de verdura de caldo de verdura bueno pues ya están todos los ingredientes el comino la pimienta negra el chorizo el laurel las lentejas la patata y ahora voy a echar sal la patata la patata ¡Gracias! Bueno, me voy a poner a hacer pues lo que os dije, ¿vale? Mira, he encontrado, y yo tengo de otras veces que hago cosas de trabajo manuales, pues he cogido la pistola de circona por si me hace falta, tengo también estas cuerdas aquí, y he encontrado como este tronquito, que yo he tenido también, que yo es que lo guardo todo, de otra cosa que hice que a veces me sirve, y también he encontrado esta tela en blanca. Así que voy a ver qué hago con todo esto. Bueno, ya tengo esta por aquí. No es la calabaza perfecta porque es la primera vez que hago esto. Pero bueno, tampoco ni tan mal, ¿no? Un poquito, está un poquillo chapucerilla. Pero yo creo que para hacer la primera, aquí le metió el tronquito este, le he hecho como especie a dos hojitas, y aquí le he hecho este nudito, y lo he deshilachado. Es decir, le he echado la cuerda, esta es una cuerda que tenía, a ver si tengo otra por aquí, enseño. De esta del año pasado cuando hice lo del forre el marco del espejo. Así que nada, ¿qué os parece? Ponérmelo en comentarios, ¿no? Vamos a hacer la primera. Vamos a hacer la primera. Bueno, pues esta es la otra, que parece ahí un churro, pero bueno, tampoco está tan mal. La veo graciosa. Así. Pues esta la he colocado al final aquí. La verdad que me gusta como queda. Y esta, creo que la voy a colocar por aquí porque va a venir bien con la tapadera esta que tengo ahí. Bueno, lo que estaba diciendo que es que me han tomado por teléfono. Que eso, que esta calabacita chiquitita, la he puesto así. Lo he hecho ahí como si fuera el tronquito. Creo que la voy, como viene bien con la tapadera de la cafetera, ay, de la cafetera, del bote ese para el café, pues la voy a poner aquí, creo, con esta, no sé, no sé, no sé. Ya, va muy bien. Como la coloco. No me convence. Mira, pues el final la he puesto aquí. Está muy mal, no sé qué le pasa. Aquí con la cestita de la castaña. así que con esta imagen de la calabacita y las castañitas voy a despedir aquí el vídeo vale y nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo no olvidéis de dejarme un comentario a ver qué os parece que me sigáis por mis redes sociales que le deis a suscribiros activar la campanita vale para que no se perdáis ninguno de mis vídeos y no olvidéis que os quiero hasta la próxima semana adiós